a eso de las 2 y media, 3 de la tarde, y que tiene que ver con lo que nadie esperaba en la República de Mataderos, con la rotura de ligamentos cruzados para Cristian Gómez, para el emblema, para quizá uno de los máximos ídolos de la institución, esto que le va a demandar, como siempre hablamos cuando se trata de esta rotura, entre 6 y 8 meses afuera de las canchas, él había cumplido el sueño a fin de año de devolver a su institución a la primera división, se estaba preparando de gran manera, había cumplido una gran pretemporada en Necochea, también aquí en Buenos Aires, y a poquitos días del debut, va a ser el lunes que viene en Córdoba ante Belgrano, aparece esta noticia que deja a Chicago helado, no solo a Cristian Gómez, obviamente, que según me pudieron contar allegados, estaba destrozado, esto abarca también al cuerpo técnico, a sus compañeros y a todos los hinchas, que también van a cumplir un sueño de volver a jugar en primera, con su ídolo, con su número 10, está claro que será difícil que vuelva, habrá que esperar 8 meses, tiene 40, es complicado, pero la esperanza está. Sí, a ver, parecía que esto de jugar en primera división con Chicago, una vez más, para Cristian Gómez era el broche de oro para su carrera, no podrá ser desde la primera fecha, lamentablemente, pero el torneo es largo, la temporada es larga, es de 30 partidos, y quién dice que Chicago no lo necesite, allá por agosto, por septiembre, cuando el torneo ingrese en la recta final, y quizá la lucha de Chicago sea por terminar de sumar los puntos que necesita para no sufrir a fin de año. Digamos, esto es lo que nosotros suponemos, y lo que puede llegar a ser un incentivo para Cristian Gómez. También es cierto que a los 40 años hay que ver cuántas ganas tenés de hacer una rehabilitación como para jugar 3, 4 partidos, y después a fin de año decirle adiós al fútbol, ¿no? Sí, es así, Gastón. Creo que hoy, por lo que pude averiguar, con gente del cuerpo técnico, del cuerpo médico, quinesiólogos y demás, empezó también el operativo a acompañar en lo psicológico a Cristian Gómez. Por esto que decís, el torneo es largo, el torneo va a terminar en noviembre, quedan muchos meses para eso, Chicago seguramente tendrá que sumar la mayor cantidad de puntos posible, y me parece que la inyección anímica, más allá de todo lo que se viene, que es la operación, y eso seguramente que será traumático, empiezan a irle por ese lado, a gomito, para que pueda tener en mente volver, que sepa que el torneo es largo, que siempre lo van a esperar, y que toda la gente de Chicago, inclusive su familia, naturalmente, lo quiere ver, lo quiere despedir en pleno campo de juego, y naturalmente en la primera división, gracias a él, y a este grupo, y a este cuerpo técnico, hoy Chicago tiene ese sueño por cumplir, y todos quieren que sea con gomito en la cancha. Claro.